O sea, sí es posible, sí. Es posible, o sea, utiliza, es posible utilizarlo ahora, políticamente. Profesor, todo lo que usted a veces nos dice, y sus alumnos, esos súper agotados, son normales. No, son súper agotados, son normales. Porque muchas, que es bastante, aquí es de los hijas, que es bastante, hay que ver el año que yo, hay que ver, hay veces que lo hacía el ruso, que lo domina. Algunas separadas, pues, para no estar preguntando. Ah, sí, claro, en realidad. Acá en nuestra página, pues, ustedes son súper informáticos. Bueno, ya, profesor, está bien. Para la próxima y le traigo, hay como tres, cuatro libros, claro, no solamente sobre los negros, sino sobre agujeros negros, sobre, por ejemplo, estos de aquí, y todos otros parecidos. Son súper moderadas, esas de energía teoscura, para la secundaria oscura. Sí, 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 sí. Y yo, por ejemplo, estaba pensando en, cómo podríamos hacer una comparación con los cinturones de Van Allen, a niveles, ¿no?, que es electromagnético, a niveles de la Tierra, y que viene del sol, etcétera, etcétera. Eso también sería una buena aproximación de conocer algo también tan cercano a nosotros. Cierto, más ahí, por ejemplo, podemos dar, alguien podría preparar una charla sobre eso, por ejemplo, le podría dar un diario de esas comandas. Sería bueno. Sí, muy bien. Bueno, profesor, tengo a nosotros, si usted me ha explicado que tengo, como es un planeta inmenso, en el cual se deforma el espacio-tiempo, en la parte interna, y en los bordes un poco menos, y muy alejado, casi plano, ¿cómo se interactúa, suponemos, en el caso de que fuera la Tierra un poco, un planeta más grande, ¿cómo interactúa las personas o cómo observaríamos ese cambio de espacio-tiempo dentro del objeto, dentro del planeta? Muy bien. ¿Cómo lo percibimos? ¿De qué forma? Ah. O sea, podríamos hacer, dentro del planeta, podríamos viajar a, podríamos trabajar de un punto a otro, sin necesidades de tiempo. No, no, no. No, de repente, yo hice aquí en algún momento, ¿cómo se llama el concepto? Recordemos de que, cuando nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, la masa, entonces, la masa ocupa un lugar en el espacio. Entonces, quiere decir de que, dentro de la masa, ya no hay espacio. Eso es solamente masa. Entonces, por más que sea una estrella, por más que sea un objeto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, todos esos objetos ocupan ese lugar. Entonces, lo que va a hacer es, ese objeto lo que va a hacer en realidad es, solamente deformar, el espacio a su, desigualde externo. Muy bien. ¿Está bien? Eso es en realidad. De repente, me expliqué. Sí, porque si tenemos, claro, una esfera, tenemos espacio y tiempo deformado adentro, no solo una afuera. Claro, pero en ese caso, no, de repente, no, de repente, una esfera, sino, de repente, una capa, por cierto. Entonces, en ese caso, sí. en el interior, vas a tener espacio y por tanto, ahí puedes tener ciertas propiedades, de repente, en el exterior, por ejemplo, dependiendo de cuánto tamaño. Claro, porque si analizamos ese caso, tendríamos espacios y tiempos deformados, ¿no? Y si se podía hacer viajes, como ustedes mencionan, los alperos de gusanos, no teníamos esas curvas, de lo que mencionaba un científico, que había un tipo de base, ¿no? Ajá, algo así. Sí, sí, claro, pero eso es siempre y cuando, ¿no es cierto? Si tú tienes una capa, por ejemplo, de masa, por ejemplo, un cascarón de masa, un cascarón, que ahí sí podría haberlo, pero si es compacta, llena, entonces, va a estar lleno de materia, y por tanto, lo que va a hacer es deformar en la parte externa. Pero lo interesante es, por ejemplo, ¿cómo pueden aparecer esas asas, esas cosas? Van a aparecer siempre y cuando tú tengas dos objetos bien masivos, por ejemplo, o alguna otra cosa más por ahí, que podría crearlo, como si fuera un puente extra. Bueno, ¿alguien? ¿Te da una preguntadita? Sí, por favor. Lo que había dicho hace dos semanas, atrás, era de, si esto es, según usted nos ha explicado, en abstracción matemática, debería de existir. Cierto. Pero desde una percepción física, no se ve. Sí. Ya, entonces mi pregunta era, ¿Qué es lo que va a decir? No, no, Sí.